¡Hola amigos! ¿Cómo están? Seguimos aquí en un video más sobre el metabolismo de los carbohidratos. Hoy vamos a platicar del metabolismo de la fructosa. Es un tema súper, súper corto. Y les recuerdo que también ya sacamos videos sobre la glucólisis, la gluconeogénesis, vía de las pentosas fosfato. Y más tardecito voy a subir video de metabolismo de glucógeno. Para que no se los pierdan, si se quieren suscribir, increíble, porque voy a seguir subiendo. Y no se los pierdan. Cualquier duda ya saben en los comentarios, lo que sea. Aquí lo resolvemos. Y bueno, para ir empezando, esta ruta, el metabolismo de la fructosa, pues vamos primero a ver como las fuentes alimentarias. ¿De dónde se obtiene la fructosa? Pues de frutas, de miel, la sacarosa. Y jarabe de maíz son como principales fuentes alimentarias de fructosa. Y la fructosa, pues al ser un azúcar muy parecido, digamos, a la glucosa, pues es un isómero, puede entrar a la vía glucolítica. Y hay dos caminos. Uno es por el hígado y el otro es por músculo o tejido adiposo, cualquiera de los dos. Ahora, en el hígado, ahorita más adelante lo vamos a ver en un diagramita, pero en el hígado la fructosa se convierte a fructosa 1-fosfato por una enzima que se llama fructoquinasa. Y es un proceso no muy regulado, por así decirlo, o sea, cuando entra por hígado. Y en el músculo y tejido adiposo, las exocinasas, las mismas que veíamos en la glucólisis, pues pueden fosforilarla para que quede como fructosa 6-fosfato y pues entre a la glucólisis. Estas son las dos enzimas, pero ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de ellas, ¿ok? Ahora, bueno, les platicaba que no está muy regulada la entrada de fructosa a la vía glucolítica mediante el hígado, ¿ok? Primero vamos a ver el metabolismo de la fructosa en hígado. Esto es muy importante porque pues se relaciona con enfermedades como hígado graso, por ejemplo, o esteatosis hepática, mejor dicho. Pero bueno, aquí vemos la fructosa, nuestro substrato, y esta enzima que les platicaba, la fructocinasa. Esa enzima pues está en el hígado y va a fosforilar la fructosa. Aquí vemos cómo utiliza un ATP para fosforilar la fructosa. Y esa fructosa, fructosa 1-fosfato, mediante una enzima, puede dar lugar a dihidroxicetona fosfato. Ese dihidroxicetona fosfato es un isómero del gliceraldehido 3-fosfato, que seguramente ya te suenan estas dos moléculas porque las vimos en glucólisis, ¿ok? Y mediante el dihidroxicetona fosfato, mediante una enzima que se llama triosafosfato isomerasa, pues va a isomerizar a la dihidroxicetona fosfato hacia el gliceraldehido 3-fosfato. Y el gliceraldehido 3-fosfato pues puede continuar por la vía de la glucólisis sin mayor problema. Sin embargo, esa fructosa 1-fosfato también se puede convertir en gliceraldehido, ¿ok? Y en ese caso, pues se va a necesitar que una molécula de ATP vaya y fosforile al gliceraldehido para que quede como gliceraldehido 3-fosfato. Esto pasa porque la fructosa 1-fosfato, o sea, vamos a imaginárnosla. Esta es la fructosa 1-fosfato, ¿ok? Bueno, no se la imaginen. Vamos a verla aquí. Aquí está la fructosa 1-fosfato. Y gliceraldehido 3-fosfato tiene 3 carbonos y 1 fosfato, ¿ok? Hidroxicetona fosfato tiene 3 carbonos y 1 fosfato. Aquí está la molécula de fructosa 1-fosfato y pues si yo la quiero, esta tiene 6 carbonos. La puedo partir a la mitad y me quedan 3 carbonos y 3 carbonos, pero solamente tengo un fosfato. Por eso aquí, cuando se hace gliceraldehido, pues voy a ocupar un ATP para que se fosforile, gliceraldehido 3-fosfato y siga la glucólisis. Ahora, cabe mencionar que esta vía que acabo de explicar no está muy regulada y te voy a platicar por qué. Aquí marqué dos enzimas, bueno, quise marcar tres, pero aquí no viene el nombre. Tres enzimas que en la glucólisis pues eran las que regulaban. La exocinasa, la fosofructoquinasa y la piruvatocinasa. Ahora, si te fijas, aquí como que en esta parte ya llegas hasta el gliceraldehido 3-fosfato, o sea, ya te saltaste dos enzimas clave de la glucólisis. No está regulado, ¿ok? O sea, así como llega, entra. Y pues entra la glucólisis, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si te vas acá a hígado y músculo, perdóname, a músculo y tejido adiposo, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Es diferente. Aquí en músculo y tejido adiposo, pues va a actuar la misma enzima que en la glucólisis. No hay fructocinasa, solo hay exocinasa, ¿ok? Entonces, esa exocinasa sí puede, aquí como puedes ver, sí puede llegar y fosforizar la fructosa y convertirla en fructosa-6-fosfato y que esa fructosa-6-fosfato continúe la glucólisis. Pero es muy difícil porque la exocinasa tiene más afinidad por la glucosa que por la fructosa. Entonces, si llega la glucosa y llega la fructosa, pues la exocinasa va a preferir o le va a dar preferencia a la glucólisis. Perdóname, a la glucosa. Y esa glucosa va a entrar a la glucólisis. Entonces, pues por eso es como más difícil que se metabolice la fructosa en músculo y en tejido adiposo, a diferencia que en el hígado. Y sí, pues sí, digamos que esa fructosa, pues, necesita fosforilarse, pero no va a haber una exocinasa que la atienda, porque las demás exocinases van a estar atendiendo a la glucosa, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, sí es posible, en músculo y en tejido adiposo tienen una baja afinidad, no nula, pero hay una baja afinidad, y a la fructosa-6-fosfato, pues entra a la glucólisis. Y pues fue todo, ese fue todo el tema de metabolismo de la fructosa. Te recuerdo que el siguiente tema, pues, es el metabolismo del glucógeno. Voy a dejarte aquí videos que también te pueden servir sobre el metabolismo de los carbohidratos para que vayas a verlos. y te invito a que te suscribas. Muchas gracias y bye.